Una doble cadena Puse a tu cuello Una de ellas de oro La otra de besos Una tiene la virgen Que te protege La otra tiene mis besos Que te enloquecen Una doble cadena Puse a tu cuello Una de ellas te hace Mirada al cielo Y la otra te habla De mis recuerdos De mi amor De mis sueños De mi desvelo Una doble cadena Puse a tu cuello Y aunque quieras romperla No irás muy lejos Pues lo impide la virgen Que es de los cielos Y tampoco podrás Arrancarte mis besos Arrancarte mis besos Una doble cadena Puse a tu cuello Y aunque quieras romperla No irás muy lejos No irás muy lejos Pues lo impide la virgen Que es de los cielos Y tampoco podrás Arrancarte mis besos 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 Arrancarte mis besos